A través de los grupos Beta entre 2019 a febrero de 2020, el Instituto Nacional de Migración ha atendido a 78.118 niñas, adolescentes y mujeres migrantes, según un comunicado de la dependencia. De esa cifra, 31.586 corresponden a la nacionalidad mexicana, 16.179 de Honduras, 10.958 de Guatemala, 6.391 de Cuba, 4.915 de El Salvador y 8.089 de otros países. El Instituto Nacional de Migración detalló que los dos primeros meses de 2020, el personal distribuido en el país ha asistido a 6.782 mujeres migrantes, menores y mayores de edad, 2.675 mexicanas, 1.201 guatemaltecas, 1.128 hondureñas, 566 cubanas, 344 salvadoreñas, 868 de otros países. Existen hoy en día 22 grupos Beta distribuidos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, y este 2020 cumplirán 30 años de existencia. Los grupos Beta están dedicados a salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.